Gracias a Dios por los medios de comunicación social y gracias por Radio Natividad. Son ocho años de ininterrumpida comunicación, enviando el mensaje de Dios, enviando lo que Él nos da y sobre todo nosotros recibiendo ese mensaje de paz y esperanza. Sigamos siempre caminando en el nombre del Señor y gracias de verdad por Radio Natividad, por todos los medios de comunicación y por esa palabra que nos da el Señor para que nosotros podamos también ser parte de Él. Gracias a Dios por Radio Natividad. Feliz cumpleaños.